Música Juez de Aguatel 2007 en la ciudad de Lima Esposos prediven y sus hijos Cintia y Pepe Los campos que lo acompañan, cabecillas y familia San Pedro, santo patrón, para ellos la bendición Los campos que lo acompañan, cabecillas y familia San Pedro, santo patrón, para ellos la bendición Eres hombre generoso, al igual que tu esposa Los amigos te queremos por ser un gran coronguino Orgulloso de tu pueblo, tus raíces y costumbres Eres un hijo ilustre, muy modesto y humilde Orgulloso de tu pueblo, tus raíces y costumbres Eres un hijo ilustre, muy modesto y humilde Música Con cariño para los esposos Fredito Tomayor y Beatriz Espinosa Para el Club Corongo y su fiesta patronal de junio del 2007 en Lima Y recordándote siempre, Fredito, que estás en el cielo Recordando a nuestro pueblo como en los años felices Con la entrega de barra, carnaval, Semana Santa El 29 de junio y el 14 de septiembre Aña Marino en octubre y en diciembre los negritos La banda San Pedro no puede faltar en esta fiesta tradicional Para alegrarnos como siempre, lo viene haciendo con calidad La banda San Pedro no puede faltar en esta fiesta tradicional Para alegrarnos como siempre, lo viene haciendo con calidad Así el verde y alba Y nos vamos a Corongo Para la fiesta patronal de San Pedro en junio Música ¡Eso! Baila, baila Goza, goza Fredito Tomayor Y Betty Espinosa ¡Eso! Música Gracias por ver el video.